Estaba solo Cuando tú llegaste A despertar a este corazón Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a sufrir otra vez Se apoderó de mí Sentí miedo Y algo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer Con tus labios tocando tu piel Despertar juntos cada mañana A viento amanecer Pero qué me has dado Hermosa mujer Pero qué me has dado Que ya no puedo estar sin ti Música 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 Música